...de viaje familiar y la verdad es que este sitio me trae muchísimos recuerdos y estoy encantado de estar aquí con mi compañera de la niña transversa ¿Estáis bien? Pues, ahora que estamos aquí con familia, todos juntitos me gustaría darme un momento del single, que es un single benéfico un single que es súper especial para mí porque aparte de ser una composición mía es un single que, bueno, he tenido la oportunidad de colaborar con UNICEF en que todos los beneficios de la canción vayan a los niños de Siria y estoy súper emocionada y me gustaría que Capcara dices el mensaje que lleva esta canción porque es un mensaje precioso Así que, con todo el azúcar, Gaby, Ángela